La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo la llamada, la forma de recibir la llamada y la forma de acoger la llamada y la forma de prepararnos para la llamada. Lo tan bonito es que nos tende de nuestro bispo también, mirando que dice aquí en Mayanko, ellos quieren también recibir ordenación de dos grados de presbítero. Lo tan bonito es que nos tendemos a su reacción también, es aquí, alegría, contento, satisfecho. Es aquí, nos tendemos a su pensamiento de cuatro jóvenes aquí, mirando que hay algo histórico de los diócesis. Sí, muchas gracias por la oportunidad, sin duda, es una alegría, es un momento de entusiasmo, de renovación también por la propuesta de los sacerdotes. Los sacerdotes tienen más edad, los mestres sínticos tienen fuerza nueva, que nos pueden compartir tareas. No está realmente un diócesis bendicionado de una manera de buena vista, cuatro sacerdotes nuevos, considerando, por ejemplo, diócesis de manera Italia o Venezuela o otro país. Sí, en el Caribe, con la escarcedad de vocación, bueno, nos puede ver que al menos nos tienen sacerdotes lo suficiente. Claro, después nos tendrían también sacerdotes en el local, pero después nos proponen, nos vocaciones. Es tan importante, pero ¿qué significa algo? ¿Qué significa para el obispado? Sí, en primer lugar, nuestra mira y tareas que nos está desarrollando durante años aquí. Nos tenemos seis islas, nos proponen que los cuatro candidatos, los cuatro sacerdotes nuevos, no nos quedan en el corso, pero en el futuro nos proponen que algún día, por aceptar otra isla. Claro, y parte también un poco de una situación nueva de Islanán, tres están autónomos del reino, dos están dependiendo de Holanda directamente, tres están dependiendo de Holanda directamente. Y ahora nos permite ver que para nosotros, Dios, es una gran gracia de este año aquí. Y nos permite ver que nos estamos muy contentos. Nos tenemos mucha esperanza con nuestra vida también dinámica, de manera que nos muestra durante este año de Diaconado. Nos estamos muy contentos y también con mucha esperanza. Monseñor, ya sabrán, antes de haber recibido ordenación aquí, en mi punto, Monseñor, nos estamos hablando de grado, nos estamos hablando de diferentes grados de presbítero o presbiteral. Monseñor, ¿puedes explicarlo? ¿Tiene diferentes grados, tres grados? Sí, en el momento de consagración, ahora el bispo está resa la oración de consagración, de vira verdaderamente sacerdote en el momento de oración grande, y explica precisamente, la iglesia está poniendo de dos grados, de dos órdenes de presbitería, de sacerdocio ministerial, que significa que nos estamos cerca del obispo, nos podemos celebrar el sacramento, lo cual es Diaconado, nos podemos celebrar el sacramento de la manera de la Santa Eucaristía, nos podemos llamar precisamente para manifestar las tres tareas grandes de nuestra iglesia, son de proclamar la palabra, celebrar el sacramento, y también organizar la parroquia, la caridad, lo que nos llamamos Diaconía. Mientras que el Diaconado no es permanente, tenemos también una tarea para celebrar algún sacramento, y no nos dedicamos tanto a una tarea de organización de ayuda, sacerdote y obispo de las partes más administrativas, y también de servicios de la iglesia. Poco tiempo pasamos en la ordenación de cuatro hombros, cuatro tates de familia, y de tres grados. ¿Qué, como el señor, explícanos? ¿De qué es el sacramento sí y el sacramento no? Sí. Para el pueblo comprender, ¿no? Exacto, el Diaconado ha surgido en el primer siglo de la iglesia, que también durante, he hecho una diapostana en esta lesa, ¿verdad? Es un texto famoso, y de manera aposta en la mesa, no estaba tan necesario, estaba tan necesario para el apóstano dedicar en la mesa la palabra y el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Mientras que nada mira que el servicio de la viuda, la familia, la pobre, la parte de la comida, también la parte material, la necesidad, no puede alcanzar eso, entonces, ¿no? No escoge siete hombros, ¿verdad? De manera de estar en esta lesa. Y me da querer que de nosotros, Dios, aquí hay un buen ministerio, aquí, el Diaconado Permanente, pero sobre esta gente, hombre, esta la opción de la familia, con también una responsabilidad profesional, y no está dando un sentido, un sentimiento también de unión, no está encorajando también pastor, no tiene un antagonismo, no tiene una cosa que está diferenciando, que así nos traja separando. Al contrario, me ha reparado, con el Diaconado o el Diaconado Permanente, no está uniendo nosotros, no está despierta también, o el sacerdote, para así estar un poco más agradable, y más fuerte también, ¿no? Bueno, señor, ya sabré, también tiene ordenación, ¿qué cuesta algún aspecto particular de ceremonia, de celebración, de ordenación con nosotros, de Betín? Bueno, ordenación mes, de celebración de ordenación sacerdotal, está dividida en tres partes, bonita, en la primera parte está la palabra de Dios, ¿verdad? De la manera de la Santa Eucaristía, no nos coge la lectura, no es bonita, no nos coge la lectura de Jeremías, me está mucha, señor, me está joven, no tiene experiencia, pero el señor avisa, me está mandando, para vos cumplir, y estaré ahí, después en San Pablo, en el 2 Corintios, ahora te avisa, que me está invitando, a vosotros para convertir, por favor, consigliar, y después en el Evangelio, Jesús, de última semana, ahora te anima, y apóste, para que nos uní, y la manda, te manda, y la manda, pero después, de dos partes, ahora vosotros, ya más, cuatro diáconos, y nos ha promesas, nos ha contestado, alguna pregunta, importante, después de venir, a predicación de obispo, y después de venir, ya, y la parte central, de ceremonia, de ceremonia, y el cantamiento, de el etanía, y ahora en antiguo, drum y abó, manera bosano, y después de venir, y ahora son grandes, ah no, en posición de mano, no solamente de obispo, sino también de, el sacerdote, el romano, el sacerdote, te muestra, que el diácono, y cuatro diácono, aquí con la vida, el sacerdote, en otra parte, de un presbiterio, de un clero, presbitero, y después, nos ha entregado, de calis, y pan, y vinya, al ayuntamiento de mano, ayuntamiento con el santo cristo, que es más bonito, para ser, y también, la consagración, de manera, el sacramento de confirmación. Un chico, es tanco más, me voy a preguntar, de cómo, en la ceremonia, y en la ceremonia, que es un signo, 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 es un signo, de servicio, de manera, Jesús, alaba pía, de apóstol, de manera, Jesús, que estaba, en el momento, de sufrimiento, de novia, y la fe, y esta es parte, de Sinti, de manera, ya domingo, pasamos a lesa, con la vira, un de nos, y la ha, si sumes, para sí, y todo el caso, es un signo, y la humildad, sirví, y hasta, me avisa, que da nada, para, 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 para la iglesia, no, vira, vira, humilde, y servidor, de todo el mundo. y, y, para, la ceremonia, también, tiene un juntamiento, de, zeta, con zeta, nos está usando, y para, aquí, con nosotros, zeta, zeta, que nos ha bendicionado, y cosas, en positivo. Para la ordenación, recibí el mandato, sí, para que, la uní, con el obispo, que la uní, con el sacerdote, la compañera, la romana, el sacerdote, sí. nos ha vuelo, un par de etapas, pero, me está vuelven, en el comisamiento, tiene, después del evangelio, tiene, escrutinación, para, escrutinar, que, como se, puede decir, nos diga, escrutinación, intención, intención. Sí, no, tiene varias, vos está dispuesto, sí, vos está dispuesto, para, predicar, para celebrar, tres, el sacramento. Pero, me está emocionado, tiene, eso en camino, el pastor, está presentado, sí, ahora, la presentación, está en parte, cada uno, de un lado, también delante, y el sacerdote, y el obispo, está apuntando, vos está, vos está querido, y su, vos está presentado, el sacerdote nuevo, vos está querido, que está digno, de recibir, el sacerdote, y después, lo tiene, en alguna parroquia, o en alguna diócese, del tiempo pasado, está en el momento, hay que, algún laico, algún, gente, que conoce, acompañar, exactamente, para acompañar, no, está, está digno, él hace tal cosa, él ayuda a nosotros, y no, está muestra también, la actividad pastoral, con el candidato, en el caso, también, de una ceremonia, está muestra, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, no está dependiendo, de la gracia de Dios, pero, la gracia de Dios, es una ceremonia, es una ceremonia bonita, es una ceremonia bonita, preparar para presbiterarlo, y después también, de pobreza, la que nos dice, está en pobreza, interpretar, iba a servir, y disponibilidad, para sobre, un sacerdote, Dios es sano, notarse, el voto de pobreza, de manera, de manera religiosa, ¿no?, de entregar turcos, de no poseer nada, y progresa, simplemente, de la galos, ¿no?, no, no, no pega, bocorazón, hay cosas materias, hay placa, siempre está en peligro, ¿no?, ahora no está en crisis, pero, después, ahora, entonces, el etanía, entonces, una cosa más bonita, es cantar, ¿qué que se tiene, con la ordenación? El etanía, es una tradición, de iglesia, fuera del principio, que, me, es unico, entre, oro, de santos, de, es, lo que viene, para nosotros, tanto santos, martes, fundadores, de la comunidad, en el orden religioso, nuestra pastatura, es diferente, santos, fuera de la apóscara, y último, y también, nos está pidiendo, para el Señor, interceder, para el candidato, aquí, y está, en nuestra muestra, con nuestra pecadora, pero, con la gracia de Dios, nos por, recibir, el sacerdocio, aquí, ¿no?, está emocionante, para nosotros, y nosotros, y nosotros, los candidatos, está, dormimos, como, para, visar, a obedecer, Dios, la iglesia, y la voluntad, de Dios, vosotros también, escuchando, el nombre, de los santos, aquí, vosotros también, tenemos, una multitud, grande, enorme, martes, sí, y mujeres, santo, también, y gente, santo, sin duda, y joven, también, nos está mencionando, algún joven, santo, sí, y aquí, también, el Papa, está ahí, celebrándome, te quiere, dos o tres, joven, que está, vira santo, con diecinco, dieciséis, años, sí, después, de la ordenación, Kiko, Kiko, Nampor, Kiko, Nampor, Kiko, Nampar, Kiko, Nantimar, en el sentido, de, sacerdote, Kiko, tiene posibilidad, antes, vos, ten, vos, ten, gojaya, vos, vos, la ganosía, vos, ten, gojaya, vos, preparación, para, ese, cierto, sacramento, no, vos, ten, así, cierto, sacramento, vos, ten, así, y vos, facultad de celebrar, por supuesto, y otros sacramentos, también, arriba, confesión, también, no, preparan a mes, ma, papi, conan, tú, cuatro, hace manera, un test, un examen, por, guía, o, por recibir confesión, y por donar picana, y también, dun aconsejo, y, tú, lo que está, enorme, en la iglesia, para orientar, la dirección espiritual, de los romanos, laicos, y otros, también, cercanos, pero, en realidad, no, por celebrar, principalmente, el bautismo, con la eucaristía, confesión, el matrimonio, o, después, por supuesto, también, no, por confirmar, pero, obispo, por, no, no, permiso, de un momento, no, importante, de manera, ahora, cuando nos tiene dificultad, no, ruba, no, abone, un abis, el sacerdote, también, por confirmar, el candidato, y después, por supuesto, no, por ordenar, otro sacerdote, sin, no, el bispo, sí, sin, el primer grado, el primer grado, de presbiterado, de presbiterado, entonces, normalmente, la iglesia, en el sacerdote, en el joven, no, 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 el sacerdote, que tiene más experiencias, y traje de unidad pastoral, no, nosotros, no, no, la dificultad, el clero, Necesidad de la parroquia. 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 me di pero vamos, vamos aquí con nosotros podemos promover y los jóvenes de aquí tienen todas las capacidades nos dicen que poco a poco cultivan, cultivan, era el edad un buen esporte durante el testimonio cuando estaba el obstáculo o cuando estaba el punto que ayudaba para descubrir la vocación también si un joven está bueno en su servicio en la parroquia también te quiere cursir y tiene cierta actitud San Agustín te avisa si bota un buen carnet de curado y señor mañana con Dios que voy a portar un buen guardador, un buen pastor es esta comienza a pedir en la casa si bueno señor si un joven también nos que como el señor lo dice si él tiene dudas o si no tiene cuestión él tiene preocupación él tiene sentimiento él está pensando que cortamos en su recomendación para un joven dentro de su primer fase sí está un gracia de Dios siempre está un gracia de Dios que está cultivado de un ambiente positivo de manera nuestra papia de familia de school de parroquia pero siempre está un gran como deseo de sirvi de ayuda si vos miras un joven que está dispuesto para ayudar al pueblo ayudar a gente está viendo poco a poco consciente de necesidad de los pueblos él no tiene vergüenza de mostrar que está capaz de organizar algo no tiene algún joven por ejemplo como no sé uno tímido al principio pero después de hacer algo de lectura de sirvi misa él mira un animador y se me da que era comenzar como animador de un buen grupo de un buen comunidad un líder claro no tiene que ser también de líder en el terreno social político y también de comercio de economía pero no tiene que ser líder espiritual porque ahora no es pueblo que está ainda católico de un porcentaje grande no tiene que ser de sacerdote que conoce realidad pues en mi tagaba vos como sacerdote en el local que también conoce realidad entonces vos no tiene miedo de exigir de joven de gente de vos es familia de vos es comunidad y de esa mira joven a mitad me está joven como vos manera vos más pero nuestra forma un grupo de candidatos en la que muestra alegría de ir por sirve el Señor y finalmente un mensaje para el pueblo sobre no está bien en el pueblo no está ordenado pero no está bien caído en el pueblo de Dios aquí como el Señor lo que sugiere el pueblo para tratar el sacerdote en el nuevo para acoger en el quicota y algún importante para nosotros como pueblo de Dios o pueblo de Dios exacto ¿quién adiós así? somos exigidos sacerdotes pero nos pueblos también exacto hay dos caras de medalla el sacerdote está capaz y está disponible para escuchar para abrir su corazón su capacidad de acoger tu renda sin distinción de raza que llaman de rico y pobre de joven y más adulto de parte del sacerdote tiene capacidad pero de parte del pueblo también aceptar que un sacerdote tiene su estilo su carácter si un sacerdote hace un cosa diferente por el otro no comienza a comparar y el pueblo de Dios aceptar la diferencia entre sacerdote o entre jóvenes y sacerdote porque al principio no 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 la ganan actua y ayuda a colaborar con para por vira realmente poco a poco sacerdote en la gente de capacidad que el señor pide nuestro buen guardador y buen carnenan el carnenan está escucha está obedece y también ayuda el guardador para van juntos para juntos nos señor me llamo señor dán que para el momento aquí nos comienza que entrevista de di acono que de proceso para virar sacerdote pero no también visitamos otros pastores para conocer una llamada vocación con discurre la llamada y que están en realidad trabajando de Dios y espero un día nos podamos llegar a otra isla para compartir escuchar de una parte y compartir que lo de Dios es aquí siento mucho pedir señor por la nos bendición no me te agradezco pastor morriso de el caso aquí sobre botán animador vocacional verdad me te quere que tarea aquí no está fácil pero nos tengo perseverar y ojalá que dure otro sacerdote de otra isla también nos podrás más cosas más encurrachar Aruba también algún joven también Bonero isla arriba vamos esperar que que promoción vocacional siga señor ahora aquí para los cuatro candidatos para sentir alegría de vivir sacerdote y guardador de carne de nuestro pueblo de seis islas y señor bendición a la familia también que están aquí no por estar presente pero algún día me espero que goza después de la presencia de la joven de la ayuda Dios bendición a vos en nombre de Tato Dios Espíritu Santo Amén